En la luz de tu vida En la luz de tu mirada, la que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy solito En la luz de tu mirada, la que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy solito En la luz de tu mirada, la que me hace falta, yo me siento muy solito En la luz de tu mirada La que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy solito En la luz de tu mirada, la que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy solito Ay, yo te quiero, yo te adoro, vida mía Ay, yo te quiero, yo te adoro, vida mía Ay, yo te quiero, yo te adoro, vida mía Ay, yo te quiero, yo te adoro, vida mía En la luz de tu mirada, la que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy solito En la luz de tu mirada, la que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy solito En la luz de tu mirada, la que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy solito Es la luz de tu mirada, la que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy solito La luz de tu mirada, la luz de tu mirada La luz de tu mirada, la luz de tu mirada